Ahora tenemos a Little Mac contra Lucario, Loser's Finals Y aquí, de hecho, le di el poder a Manzanilla por le cargar el RMG Verdad? Si ganas, esta huevada va a... Yo creo que esta es... Ya, yo soy parte de la ruina El mismísimo que... De hecho lo estuve coachando por le enseñe a confiar Si Lo enseñaste a confiar en Instagram Mira... Si el torneo lo gana con un 9 Me voy a ir a la chucha Nada que decir Yo creo que... Más nunca te dejamos... Nunca me dejan de... De tío... Me dejan... No, te excomulgamos de los torneos Jefe, usted váyase a la chucha Usted no tiene nada que ver con esto Haga publiciano Haga publiciano Si... Tu cachai... Que estoy viendo acá huev... Bueno, esto... 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 No lo voy a ver venir Al menos que ve ahí... Bueno... Estamos potencialmente en... Oh... No sé... Esto no me sorprende Takuguin... La planta del césped Takuguin... Takuguin... Y bueno... El encendedor del polo es el encendedor del polo Así que... Sí... Pero bueno... Empezamos fuerte... Ya... Cada uno con... Como debería jugar el... El polo con esa lectura... ¡No! La lectura... Lamentablemente no consiguió la tercera... Pero hubiera sido bastante chistoso... Cuidado... Cuidado... 49% a 55... Sefer cubriendo la plataforma... Lamentablemente en todo el control... ¡Ojo! Esa alimentación de polo... Que lamentablemente el niño lo habrá salvado... Ok... Buena recuperación... Por abajo completamente... Bien Sefer... Pero poniendo la presión en sí... ¡No! Se mata... Ahí polo regalando la... Regalando el stock... Sefer ahí... Luchando por subir... Pero... Aunque haya regalado el stock... Ahí el polo... Por ese... Ese... Ehh... Estamos hablando de ir siendo... Un mono que... Ya en este porcentaje... Downside de agarrarte... Y matarte... O de los combos que acabamos de ver... Como se da un ca... Nerd... A pesar ahora que tiene... Ehh... El... Bench... Bueno... Sefer está en el porcentaje... De muerte... De agarre... Básicamente... Así que... Básicamente... Está en las últimas... Si... Ya... Y se murió... Bueno... Morió... Efectivamente... Creo que moría de cualquier trobo... Así que... Si... Creo que... Creo que... Durante los cúmules... Estaba pensando... Yo creo que lo maté... Uy... Ojo... Está super hiper mega gusteado... Esta planta... Está... El gato... Está... Ehh... Lo que... Lo que sí... El... Revenge de Incienor... Tiene un... Límite máximo... De cuánto puede pegar... Así que... No es como que... Haga... No es como que... No es como que... Haga... No es como que... Haga... 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 Las... Kill Screens... Cuando la planta está... Se tira por el mordisco... Y... Haga... Eh... Son... Son muy chistosas... Porque se ve super fácil el hitbox... Que la planta está en su lugar y... Es chistosa... De hecho... La planta es chistosa... Si... La planta es bastante chistosa... Ojo... Uy... Lamentablemente está ahí... No mal... Uy... Uy... Era... Era... Era el Up Smash... Pero tenemos ahí... Uy... No lo vuelve a lograr... Polo aquí en Champions... Con respecto a los IV... Uy... Tremendo... Ese Up Smash... Que me parece que fue mal... Y ahí la parte de Zephyr... Si... Pero... Bueno... ¿Vos ver qué? Lo está buscando... No lo conseguí... Ok... Zephyr ahora que está... Un poco entrando en pánico... Uy... Polo que se posicionaba... Para hacer ese... Se posicionó... Pero... Yo vi ese... Yo vi ese Down... Lo vi... Yo también lo vi... Yo lo olía... Lo presentía... Pero no... Todo lo sentimos... Menos Polo... Polo no lo estás... Pero... Polo fue el único que no lo sentí... Pero bueno... Ojo... Pero... 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 Pero Polo... Una partida que estaba completamente para hacer... Ahora está para cualquiera... Ah... Lamentable... Un grande Polo... Un grande Polo... Un grande Polo... Ahora no sé si irán a mantener personajes... No sé qué irá a pasar... Pero... Eh... Espero ver algo chistoso de nuevo... Si... Puede que sea algo chistoso... Pues parece que... Se viene lo mismo... Efectivamente... Se viene lo mismo... Bueno... Y tenemos de nuevo... Planta... Sin error... Eh... Vimos que... Zephyr igual... Estaba fucking con su planta... Pero... Se fue... Turboqueseado por el... Polo... No sé... Después de ese... Air Dodge... El... Si... Fue... Fue... Lamentablemente... Bueno... No creo que haya machado a Air Dodge... Pero creo que intentó teckear... Si... Pudo ser que intentó teckear... Es que... Si... Estaba machando para teckear... Pero como que... Lamentablemente... Pero no la timeó bien... Y eso... Tengo un poco yo... El Air Dodge... Si... Cosas que pasan... Si... Así que... Veamos... Que adaptaciones tendrá... Esper para este... Game 2... O sea... Por ahora... Vemos que Polo... Está jugando mucho mejor este... Que... Está jugando este game... Mucho mejor que el game pasado... Obviamente también hay que considerar... Que también regaló un stop... Con ese MP... Que se mató también... Así que... Si... Que... Oh... Tremenda... No... No... Yo no estaba listo para eso... No... Yo tampoco... La verdad... Y... No... Yo creo que... SkyJay... Se salía esa... Increíble... SkyJay... Si... Anota... Mándenle un clip... SkyJay... Le dicen... Bueno... Ponte video... Y bueno... Por lo que... Hace este Revenge... Que a un Tremelotega... Bueno... Lo conecta... Y Zephyr... Con toda la anticipación del mundo... Conectando... Y ese... Smashing todos los ícones... Tenemos de nuevo... Un Even Game... Pero... Tenemos... A Backer... Y esa... Ojo... Se sale... El Veneno... Podría haberle hecho... Mucho Revenge... Pero... Lo dejó pasar... Seguramente por instinto... Bueno... Zephyr recuperándose bien... Por ahora... Zephyr tirando Veneno... Ah... No sé... ¿A quién le está tirando Veneno ahí? Yo creo que... De hecho... Conozco si es que se puede cancelar el Veneno... Así que en volada... Por eso lo tiró... Ah... Porque... De hecho... De hecho sí... Se puede cancelar... Pero con el Erdol... Y eso lo dice... Entonces... Prefirió lanzarlo... Está bien... Te di cuenta... Te di cuenta... Está bien... A veces... Pero no... 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 Y... De hecho... Esa... 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 Pero tenemos a Zephyr... Que... Aquí ya Zephyr... Están... 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 Las malicias de planta... Zephyr... En 98... Desafortunadamente... No sabemos... La maldición del 98... Bueno... Parece que... Parece que... No la... No la quiere cumplir... O quiere cumplir... Al menos... Pachotitante... En volada... Por ser muy amigo mío... Se bufea con el 98... Uh-huh... 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 Pero ya no está en 98... Sí... Se acabó... Tenemos el Dash Attack... Con Revenge... Y eso... Mataba... O... O... 8000% acá... Uh-huh... Tenemos buenos Unders ahí... De parte de Zephyr... Y... Buen Counselor ahí... De parte de... Polo... Si... 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 Pero... Spoiler... Spoiler alert... Ok... Bueno... Entonces se va a querer... Reverso... Tenemos una situación... Muy parecida... A la que estábamos... El link pasado... Antes de que... Pasara lo que tenía que pasar... Este game... Se lo podría llevar cualquiera... En esto... Honestamente... Así que... Veamos qué pasa aquí... Si... Uy... Ahí hay... No tenía nada... Que hacer ahí... Guau... Ahí se ha venido... Estaba... Si... 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 Bueno... Esperamos qué se teje ahora... Tenemos que estar en la elección de etapas... Vemos que vamos a estar de nuevo... Así que... Algo me dice que va a ser lo mismo... Efectivamente... es lo mismo y tenemos ya el último game para Zephyr en esta luz si es que pierde never mind sefer cambiando la verdad no esperaba el cambio pensé que iba a ganar a jugar pero quiere ganar pero mejor me cae si, por favor mentira pero vemos que ya estamos bastante bastante parejos Zephyr que se va al infierno y se cae desafortunadamente el spike tiene el electric si, o sea cualquier spike si pero bueno ahora tenemos a Polo con la ventaja veamos que se teje veamos que Zephyr la puede traer de vuelta ok, Zephyr intentando ahí y hacer bastante bastante daño con ese F-Smush lamentablemente no y está comprando absolutamente nada ok muy buen uso de todo muy buena evasión de parte de de Zephyr contra ese Daz Under the Polar que estuvo extremadamente cerca de conectarlo ok bastante bastante paciente muy buen revenge counter pero no logra acertar ningún tipo de killmock ya Zephyr está en las últimas especialmente contra el incinador si, este stock ya corre alto peligro de parte si, ya, perdio pero Polo ahí con el tank con el tank equivocado pero ya creo que se mata así obviamente Zephyr ya en su última vida si, ya en su última última vida ok ahí Polo uy, uy, eso casi qué uy 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 qué qué cómo qué loco qué loco qué loco what the fuck Polo está Polo insano Polo está insano Polo Polo tuvo que tuvo que aprender la Massive Camp honest Massive Reaction Polo 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 Polo